Música Tercer y último bloque de Uno en Deporte Seguimos en el Polideportivo de la Región Vamos a tener básquet sobre el cierre Vamos a tener informes de volei Vamos a estar viajando por la Región Y de hecho comenzamos a hacerlo Porque Cristian nos trae como siempre Mucha información deportiva desde Carlos Pellegrini Abrimos esta tercera y última parte De Uno en Deportes en este 6 de Diciembre De esta manera Llegan las fiestas y el emporio del calzado Se prepara con muchísimas promociones Y descuentos 20% de descuento por pago efectivo 3 cuotas sin interés Reintegros de hasta 30% y más Para ellas toda la nueva temporada De Lady Store, Massimo Chiesa Savage, también para la familia Variedad de crocs En toda la numeración Ojotas Raider, Ipanema, Olímpicos Y mucho más Ah, y no te olvides de nuestro outlet En Boulevard América 1400 Esquina Elisa Amiano Precios desde 2.900 pesos El emporio del calzado Desde hace 35 años Acompañándonos mutuamente Bueno, la verdad que muy contento A la vez muy cansado Pero bueno, muy contento Por los resultados que obtuvimos Fue un año muy largo En donde bueno, nos propusimos Objetivos claros Con las tres categorías Lo primero que hablamos es que Bueno, hay que clasificar Porque bueno, porque Como venimos haciendo las cosas Últimamente bastante bien La verdad que bueno, esos objetivos Para ahí son los primordiales El llevar las tres categorías A clasificar Y bueno, después a ir a ver Y analizar En qué situación estamos con las tres Para competir en estas semifinales O finales Este último fin de semana Viajamos con la reserva Y con la primera Primero le tocó a primera Que jugamos por el tercer y cuarto puesto Nos tocaba a San Jorge Que bueno, lo conocemos bastante Fue muy disputado el año De hecho nosotros ganamos El torneo de apertura Y ellos ganaron el clausura Entonces, bueno Sabíamos que era un partido Bastante importante Y bueno Yo hice una rotación de chicas Por ahí jugaron muchas chicas De sub-16 Y bueno, el partido terminó 0 a 0 Fuimos a los penales Y bueno, por ahí More Estaba bastante motivada Y la verdad que lo hicimos bien Las chicas que tiraron También lo hicieron bastante bien Y pudimos lograr el tercer puesto Y bueno, ahí en el acto Por ahí también nos dieron La copa del torneo de apertura También Así que bueno Luego se jugó la reserva En donde la semifinal Habíamos ganado trasero Y como vos decías Venimos de dos torneos También que venimos saliendo campeón Y bueno, la verdad que arrancó el partido Fue bastante parejo En el principio Pero bueno Luego tratamos de De encontrar los errores De ellos Y tratar de fortalecer Las cosas que venimos haciendo Bien nosotros Y bueno Y logramos convertir Por lo tanto Ahí ya El otro equipo Trató de salir un poco más Nosotros No bajamos En ningún momento La intensidad Y creo que fuimos A buscar el segundo Y lo conseguimos también Y bueno Cerca del final Ellos por ahí nos convierten Y bueno Nosotros tratamos Después de defendernos bien Y terminó el partido Y bueno Por suerte otra vez campeón Bueno, sí Yo creo que se Se trabaja muchísimo Como vos decías Hace varios años Que el hockey de San Martín Viene siendo protagonista De los torneos que jugamos Y bueno Eso Es todo mérito también De las chicas que vienen Te lo dije En varios En varios casos también Me saco el sombrero Por las chicas Por las tres categorías Hace frío Vienen a entrenar Hace calor Vienen a entrenar Hay mosquitos Vienen a entrenar La verdad que Que bueno Es muy meritorio Nunca bajamos los brazos Siempre vamos para adelante No nos conformamos con nada Nos tocó ganar el campeonato Fuimos por más Y bueno Y así fuimos logrando cosas Y llevar al hockey A lo más alto Que se pueda Hicimos la premiación ahí Entonces bueno Terminó La reserva Y nos entregaron también La copa Del torneo apertura Nos entregaron El tercer puesto De la primera Nos entregaron El tercer puesto De la SU-16 Nos entregaron El campeonato absoluto De reserva Y nos entregaron Bueno El tercer puesto También de la primera Así que Bueno nada Son cinco copas Que bueno Vienen para casa otra vez Bueno Como siempre digo Por ahí A las chicas Que hacen todo el esfuerzo Todo el año A la SU-comisión Que trabaja Todo el tiempo Para que Para que esta disciplina Siga adelante Porque no es nada fácil Es una disciplina Sigue siendo Si bien no es nueva En este momento Pero bueno Sigue siendo Una disciplina Donde no es fácil Donde tenemos que trabajar Todo el tiempo Para conseguir cosas Entonces Bueno La SU-comisión La verdad que lo hizo Muy bien Muchos padres Que acompañan Todo el tiempo En estos últimos viajes San Francisco La verdad que éramos muchos Y se bancaron El calor Que la verdad Que fue increíble Bueno Cristian Bertola Me estuvo ayudando En estos últimos partidos También le agradezco Que estuvo ahí ayudándome Y bueno Como siempre digo A mi familia Porque sin mi familia Ese sostén Que me voy temprano Como te dije antes Fuera de cámara Me voy a las seis de la mañana Vuelvo a las ocho de la noche Y bueno No es fácil Entonces bueno Obviamente Le deseo todo esto A mi familia también Gracias como siempre No, gracias a ustedes Por estar siempre El agradecimiento Como siempre A Cristian Presente cada semana En Uno en Deportes Como así también A todos nuestros compañeros De la región Pablo anteriormente En este caso Y lo vamos a saludar ahora A Iván José Manuel Figuera Desde Piamonte Bernardo Presente también siempre Antos de San Jorge Y por supuesto También Facu Garnero Desde María Susana Toda la familia De Canal Uno Agradecerles Por haber estado siempre Y por estar siempre En Uno en Deportes Decíamos Nos vamos a Piamonte Porque Iván José Manuel Figuera Estuvo en lo que fue La inauguración De la nueva portada Del nuevo club Y deportivo Piamonte Tremenda La nueva portada Del Albo Que fue inaugurada El pasado fin de semana Que estuvieron presentes Las cámaras de Canal Uno Y de Uno en Deportes Y que ya comenzamos A compartirlo Sí, la verdad Bueno, agradecido a vos Y agradecido Que llevas esto A todos Los televidentes Y agradecido siempre A la comunidad Del pueblo Que cada evento Cada cosa que hace El club Tanto en lo institucional Como en las subcomisiones Siempre apoyando al club ¿No? Y bueno Y lo importante Que es Que cumple el club En el rol En la comunidad Para los chicos ¿No? Y también los adultos Pero bueno Los niños Deben pasar mucho tiempo Acá adentro Para que no estén En la calle Fueron crítica Nostalgia Se entiende A la gente Que A familiares De la gente Que la hizo En su momento Que por ahí No es lindo Ver cuando se tumba Algo que se hizo Con gran esfuerzo Bueno Pero ya había quedado Viejito No entraba la ambulancia Había quedado obsoleta No estaba linda Y bueno En ese momento Hablando y escuchando A todos los socios De Clutos Decían Que se necesitaba Una portada nueva Bueno Hoy la tenemos Y bueno La verdad Que quedó Muy linda Quería agradecer También al arquitecto Fabián Fraire De la localidad De San Jorge Que bueno Él Nos hizo el diseño Y bueno La ejecución de obra Que fue a donores Así que bueno Esa cosa también Se valora Y se agradece La verdad que Arrancamos con un monto Que pensamos gastar Y bueno Como es obvio Sabemos La inflación Que tiene nuestro país Bueno Fue llevando A que Que se haga Mucho más grande El número Pero bueno Hoy decírtelo bien No te lo sabría decir Ni lo quisiera saber Pero bueno Tratamos de De hacerla Y bueno Que quedara linda Porque Es la La entrada A nuestro club Aparte A raíz de eso También Mejoramos Todo lo que es Tejido Se hicieron 200 metros De tejido olímpico De frente Y bueno También se Se está terminando La El otro ingreso Que Que es para Para el fútbol Claro Que faltan Los portones Nada más Faltan los portones Y bueno Terminar Algunas cosas Los portones Están Ya están Lo está haciendo Sebastián Milano Pero bueno Ya están Los portones Está todo Lo único que falta Es terminar Y colocar Bueno Lo vamos La idea Es tener Estacionamientos A 45 Enfrente del club Claro Arrancamos ahora Con Haciendo unas pruebas De sacar Los bicicleteros Afuera Del club En el ingreso Para que Haya menos Movimiento Entre bicicleta Y auto Para que sea Más dinámico El ingreso Al club En los horarios Pico Porque Si bien Hay movimiento Durante todo el día Pero bueno Hay horarios Que son pico Y que hay Mucho movimiento A la hora De De traer Los niños Al fútbol Que es el que más Movimiento tiene En horarios Pico Y bueno Estamos trabajando En eso Y bueno Trabajaremos ahora Con la nueva Presidenta Comunal Que ya se acercó En esta semana A hablar con nosotros Para Y bueno Compartir una reunión Para cuando Cuando Le toque asumir Para Para ponerse a disposición Del club Ah bueno Agradecido Como te dije A vos Iván Cuando arrancamos La nota De vos Llevarlo A todos Los televidentes Y bueno Agradecer A la comunidad De Piamonte Porque todo esto Amén Que haya sido Un laburo Nuestro De directiva Del club Sino Siempre colaborando Con nosotros Y bueno En su momento También Tuvo parte Nuestra senadora El gobierno provincial Porque Arrancamos esta obra Con un incluir Y bueno Y bueno No alcanzó Pero bueno Sirvió para poder Arrancar en su momento Así que Siempre agradecido A todo el mundo Que colabora Y ayuda Y bueno Y a todos los chicos Que han pasado En la directiva De club Porque En el medio De 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 esta transformación También Hay chicos Que se han Hemos ido renovando Chicos nuevos Y chicos Que se han ido quedando Como centro De aprendizaje Universitario De universidad De siglo XXI Elegimos No hablar De tiempo Sino de momentos Vividos Elegimos decir Que Tenemos una modalidad Flexible Mediada por la tecnología Y el acompañamiento De tutores presenciales Que siempre estamos Innovando Con un modelo De aprendizaje Continuo Que ofrecemos Más de 70 Carreras Y certificaciones Que hacemos Vinculaciones Institucionales Acercando a nuestros Alumnos Al mundo laboral Que apostamos A una educación Más inclusiva Con prácticas Solidarias En instituciones Una educación Más democrática Con centros De aprendizaje En el Trébol San Jorge San Genaro Y Las Rosas Que ofrecemos Una modalidad Híbrida Con teleclases Presenciales Y encuentros Semanales Que permiten Formarte en tu ciudad Evitando el desarraigo Como centro De aprendizaje Universitario No hablamos De tiempo Sino de constancia Esfuerzos Metas Logros En Educación TAIS Apostamos al futuro Elegimos No hablar De tiempo Sino De momentos Los Vividos Felicitaciones Para todo El Club Piamonte Por tremenda obra La verdad Quedó espectacular Ahí veíamos Las imágenes Y lo que fue Este acto De inauguración De esta nueva portada Flamante Nueva portada Del Albo Días atrás Ahora nos vamos Al Club Atlético Trebolense Imágenes De Lautaro Benítez Y el volei Del Celeste y Blanco Que tuvo mucha actividad El pasado fin de semana En el gimnasio Edgar Degano Poe up the whole damn seal I'ma get lazy I got the mojo deals We been trapping like the 80s She said the nigga soul Got the cash out Told him wipe a nigga no Say slash slash I won't never sell my soul And I can back that And I really wanna know Where you at where I've been moving I've been moving I'm out It's Steela with me Then he got the blues In the pouch Took her to the forest Put the wood in the mouth Bitch don't wear No shoes in my house The pilot I'm flying in I never wanna fly again I take my chances And traffic She sucking No dick No hands with it I just made her Roll it plain Like a London strip I'm a 2020 president candidate I done put a hundred bands On Zimmerman shit I been moving real games That's why she pick a Chris Shawty call me Chris Cole Cause I pop my shit Got it out the mud There's nothing you can tell me Yeah When I had the drugs South Street wealthy Yeah I had the coupe at the lot Told him for a 12-fuck swat Buzzing all the bells out the box I just hit a lick with the box Had to put the stick in the box Pour up the whole damn seal I'ma get lazy I got the mojo deals We been trapping like the 80s She said the nigga sold Got the cash out Told him wipe a nigga No Say slack slack I won't never sell my soul And I can back that And I really wanna know Where you at, where For the end of this edition of 1 on Deportes Hablamos de basket Compartimos imágenes De lo que ocurría anoche Triunfo de Santa Paula En la cabecera departamental Más imágenes, más informes Más material que nos trae Pablo Desde en este caso Atlético Sastre Santa Paula Y ahí vemos lo que pasaba anoche Triunfo 102 a 80 Para el azul galvense Que de esta manera Pone un pie En la gran final de este torneo Clausura Saca una ventaja importante Pensando en el partido del viernes En donde deberá buscar la heroica Sin dudas Atlético Sastre Santa Paula de esta manera Queda muy cerquita De confirmar una nueva final En el asociativo En el torneo del oeste Santa Fecino Además el domingo Jugará el tercer y último partido Para ver si es campeón Del torneo pre-federal Frente a Centenario De Venado Tuerto Hablar de que Atlético María Juana ya espera en la final Había caído por cuatro Frente a Atlético San Jorge Pero el fin de semana Le ganó por once Para de esta manera Poner al chupa Como el primer finalista De este torneo Clausura Santa Paula le ganó A Atlético Sastre Compartimos las imágenes De Pablo Balazón En lo que fue El triunfo En la noche del martes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de esta manera cerramos esta edición de Uno en Deporte Recordar que toda la información deportiva la encuentran al instante en www.canaluno.com.ar Los invitamos además a que se suscriban a YouTube y tengan todo el material Canal 1 OK Nos encuentran Ahí van a poder encontrar todos los programas completos Y en la sección Uno en Deportes Ver cada uno de nuestros programas Agradecerles como siempre a Tentaciones que nos acompañan con su vestimenta A invitarlos el próximo domingo 5 y media de la tarde La transmisión 6 de la tarde El partido El Expreso Americano en vivo por Canal 1 Definen al campeón del torneo Clausura Verdes y Polancos Polancos y Verdes Que sea una fiesta Obviamente Como se merece esta gran final Que gane el mejor Y por supuesto que lo estarán viendo a través de Canal 1 Y escuchando también a través de Radio Muy 94.5 en Duplex Como decía Agradecer a Tentaciones por su vestimenta A ustedes que nos acompañan siempre del otro lado Nos reencontramos el próximo miércoles